Estuvo el año pasado Vamos a darle con ganas, como a aquellas andujeras También esta es parrandera, cuyanera y con buen son Viva la gaita maraca y verá, víverte parrando Cantemos, todos cantemos, esta otra gaita azuliana Vamos a darle con ganas, como a aquellas andujeras También esta es parrandera, cuyanera y con buen son Viva la gaita maraca y verá, víverte parrando Cuca upa, cuca upa, cuca upa, cuca upa, cuca upa Todo el público gaitero, ahora prefiere escuchar La parrandera primero, para después andunguear Todo el público gaitero, ahora prefiere escuchar La parrandera primero, para después andunguear Cantemos, todos cantemos, esta otra gaita azuliana Vamos a darle con ganas, como a aquellas andujeras También esta es parrandera, cuyanera y con buen son Viva la gaita maraca y verá, víverte parrando Cantemos, todos cantemos, esta otra gaita azuliana Vamos a darle con ganas, como a aquellas andujeras También esta es parrandera, cuyanera y con buen son Viva la gaita maraca y verá, víverte parrando Cuca upa, cuca upa, cuca upa, cuca upa Nuestra pascua se engalara, con la música pascuela Y aquí está la parrandera, que es la gaita de la fama Nuestra pascua se engalara, con la música pascuela Y aquí está la parrandera, que es la gaita de la fama Cantemos, todos cantemos, esta otra gaita azuliana Vamos a darle con ganas, como a aquellas andujeras También esta es parrandera, cuyanera y con buen son Viva la gaita maraca y verá, víverte parrando Cantemos, todos cantemos, esta otra gaita azuliana Vamos a darle con ganas, como a aquellas andujeras También esta es parrandera, cuyanera y con buen son Viva la gaita maraca y verá, víverte parrando Cuca upa, cuca upa, cuca upa, cuca upa Cuca upa, cuca upa, cuca upa CC por Antarctica Films Argentina